Hola, 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 muy buenas señores que te han encontrado, espero que me encontráis estupendamente bien Yo me encuentro maravillosamente bien y ya llevamos por la jornada 4, me parece, del torneo del Super Mario Maker 2 La cosa estaba muy, muy igualada, bueno, uno, el primerito, el Switchman, iba muy en cabeza Pero los otros tres mortales nos estábamos peleando a muerte en el Super Mario Maker 2 Que la verdad es que es divertidísimo jugar a ese multiplayer Señores, ¿estáis preparados para la nueva jornada en donde todos peleamos por ese maravilloso pinball? Máquina de bola del Super Mario, valorado en más de 1500€, aunque tiene un valor incalculable porque de eso no hay Así que, es una máquina de bola única, señores, vamos ya con la jornada 4 Hombre, me da robando en la cara, tío Pero por culo de un lado Oye, los dos me han robado, escucha, tío Uno va a sacar la cabeza y el otro me ha salido por el maldito, tío O sea, ¿por qué no le pasa eso? ¿Por qué nadie le ha dado que la dices? Bueno, impugno, organización, organización Oye, después de dos semanas, sí que te estoy igual Así, estoy quemado, tío Hostia O el tatuaje ese está guapísimo, ese cómic, ese, el del brazo izquierdo está guapísimo No, no, es de, da un miedo que te caga Está chulísimo, eh Uf Está guapísimo, de las espirales Está guapísimo, eh No, hombre, que es verdad Ojo, ojo Que está dormido, matar, matar ese Me lo ha robado No me atropelle, eh Más te vale que no me atropelle Maldita Z No sé yo si esto sale cuenta, eh, en un coche Tiene un poco lento, eh No sale cuenta, tío, te lo digo yo Pero soy mal ¡Aaah! 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 ¡Ya, ya, tío, todo por culo! ¡Vamos! Tío, de espalda ahí, quedan atrás Hostia, está un paté de algo, tío Estoy ya teniendo, ¿eh? ¡Ja! 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 Aquí hay algo Aquí hay algo Ahí lo está diciendo No puedo perder Algo pasa Algo pasa Yo no digo nada No, la verdad, luego todo se sabe Luego todo se sabe No, todo se sabe No, todo se sabe ¿Cuántas monedas? ¿Cien? ¿Yo quién soy? ¿Yo soy este señor, no? Yo voy con buena letra Yo soy paseando a mi Daisy No me tiras igual Sí, eso es cierto No te lo estás diciendo de buen rollo No te lo estás diciendo de buen rollo No le piquéis más a este hombre, señores Que yo Es que tú switchman Switchman Tú dame Tú darte por Hay que hacérsela, eh Hay que hacérsela al final No hay que saltar Yo estoy A por ahí Por ahí lo es Está dentro de la puerta Está dentro Tiene que salir Tiene que salir Tiene que salir ¿La tiene el otro? Da igual La esperamos Tiene que venir Tiene que venir Tiene que venir Tiene que venir ¿Pero cómo es posible? Es increíble Hemos entrado en el castillo 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 Esos son puntos Esos son puntos Una, dos, tres, cuatro, cinco Seguida ganando No, está bien No, este hombre Es increíble ¿Cómo te ha robado? Oye A mí me la han quitado No me la han quitado Pero en la mesa En la mesa A mí me estaba buscando Vale Sí, ¿no? Bueno, de que salgamos Cúprate una primitiva Y me la da, vamos No, pero está bien Cuando llegues a casa Tu mujer te va a dejar No, pues No puede Puede tener toda la mala suerte Bueno, no pasa nada Mira Estamos todos Es que ellos están así Como activos siempre Sí, sí, sí Sí, sí Cuidado, eh Que aquí es Spikes Vamos, Spikes Eso, ¿qué pasa con Spikes? Vamos a ver ¿Qué pasa por aquí? ¿Yo quién soy? Yo soy el Toa Vale Eso es el que te saca El cacharro ese Perdón Gracias, tío El tío El tío está en un plan dudoso Está en un plan muy dudoso Está en un plan dudoso este hombre Yo no digo nada Creo que le digo ¡Hostia, macho! ¿Qué ha pasado ahí? Me han matado No puedo cogerlo ¡No! Oye, esto no es con el Call of Duty Aquí en Revivir Tarda mucho Que voy, que voy, que voy Sí, sí Esto no tiene el mismo respaldo Exactamente Cuidado con esto ¡No! ¡Ah! ¡Oh! ¡No! Aquí me he perdido, eh A ver, a ver qué clase de desgracia me ocurre ahora Puede ser tuya esta partida, eh ¿Qué es el matrimero? Estoy en el principio ¿Hace falta algún objeto? ¡Uf! ¡Uf! Estoy en el principio ¿Pero aquí hace falta algún objeto? ¡Corre, corre, corre! Pero no se que hace falta, la verdad Uno ha muerto por ahí que le he visto a morir el pobre hombre Claro ¿Quién era el vinho? ¡Oh, no! ¡No! Era, no Perdón, perdón, perdón No pasa nada ¡Epa! La madre que me parió ¡Vamos! Iba yo primero, señor ¿Quién es Mario? ¡No, no! ¡De cara, tío! ¡Ha comido, 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 tío! Esto al final ¿Pero se va a hacer? No, no Iba yo Iba yo primero Pero ya no ¡No, no! ¡No, no! ¡Me he caído ahora! ¿Y si iba primero? ¡No! ¡Yo voy primero! ¡Yo voy primero! ¡La madre que me parió! ¡Vamos primero! ¡Te tengo más nervioso! ¡Vamos pa'lante! ¡Corre, Zeta! ¡Da igual! Todavía sigue siendo grande ¡Corre! Zeta, métete en el tubo ¡Voy primero! ¡Voy primero! ¡Sí, potencia! ¡Qué bien! A ver, anda Checa Oye, mira, una buena, eh Ya estamos ¡Perdone usted! ¡Pero míralo cómo está! ¡Organización! ¡Pero que este hombre! Muy bien ganado Muy bien ganado ¡Me cago la mano! ¡Me quedo muy atrás! Tú serías de estos futbolistas Que luego van por ahí Presumiendo ¡Uuuh! De billetes Ahí tienes que tirarte En vez de saltar volando Ya, pero es que Cuando yo voy primero, tío Siento ser niveles Que no es el medio ahora Cuando van a ir jodiendo Siento ir a Zayameca, ¿sabes? Hay diferentes Esto Esto está muy bien Es que Está muy bien Esto está muy bien, señores Yo me lo estoy pasando muy bien ¡Hay maletín, tío! ¡Hay maletín, eh! Siente que es aleatorio A ver, que hay maletín Como vamos Yo llevo 10 Yo llevo mucho más, eh ¡Swinman! ¡Sigue ganando! ¡Venga, vamos! Sí Sigue ganando Sigue Me viene muy bien ¡La puerta, la puerta! ¡La puerta! ¡Pero ya! ¡Ah! ¡Corre! ¡Quítate, Mario! ¡Quítate! ¡Te pesa el culo! ¡Vamos! ¡Ojo! ¡Noooo! ¡No me socorro! ¡Qué viene! ¡Qué viene! ¡Qué viene! ¡Mira, ese se ha quedado así! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Mátadle, matadle, matadle! ¡No! ¡Fuera! ¡Que alguien hable la puerta! ¡Somos los cerdos todos! Sí, somos los cerdos Por favor ¡Soy yo, Luigi! ¡Soy yo, Luigi! ¡Pasa, pasa, pasa! ¡Gracia! ¡Gracia! ¡He podido pasar! ¡Vámonos, vamos! ¡La Virgen! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué te pasa? ¡Se caen solos, se caen solos! ¡Sí, sí, pero...! ¡No me rebotáis! ¡Tío, ¿por qué me rebotáis a mí todo el rato, tío? ¡Noooo! ¡Sí! ¡Noooo! 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 ¡No! ¡No, por favor! ¡Desde el principio! ¡Que Ves va primero! ¡Ojo! ¡Vers, no! ¡Ves! ¡Impuno! ¡Anda, cojones! ¡Me cago la leche! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Te lo va a robar todo! ¡Uh! ¡Oh! ¡Otra vez hay que pasarse a este! ¡Me me ha botado en la cabeza! ¡Ya he perdido! ¡Yo ya he perdido! ¡Yo ya estoy aquí en el principio de los tiempos! ¡Ya he ido al otro lado! ¡Yo no tengo aquí nada que hacer! ¡Ah! ¡Vamos a ver! ¡Ya, Soshoan! ¡Como me ganes ya esta, te juro que...! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero yo para qué quiero una vida! ¡Te apuñalo! ¡Son por los datos, tú lo dices! ¡Pero por aquí! ¡Eso te vuelve! ¡Vamos a ver! ¡Eso te vuelve! ¡Eso te vuelve! ¡Vamos a ver! ¡Es muy mal rollo, eh! ¡Es muy mal rollo en esta sala! ¡Es muy buen rollo! ¡En esta sala hay muy mal rollo! ¡Yo no sé si seguís jugando, eh! ¡Ja, ja, ja! ¡O sea, yo me siento un poco...! ¡Eso te ha jodido! ¡No, exacta vez! ¡No, exacta vez! ¡Estoy asustado! ¡Yo por eso por lo que no estoy ganando, eh! ¡Estoy aquí! ¡Yo voy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Esto tiene que darle aquí! ¡Otra vez! ¡No! ¡Esta! ¡Yo te acompaño! ¡Ojo! ¡No! ¡Y ahora qué! ¡Pero! ¡Señora Z! ¡Ah! ¡Caí un tubo ahí! ¡Está cerrado, eh! ¡No! ¡No! ¡Está cerrado! ¡Ahora sí! ¡Me cago en mi vida! ¡Pero no le des! ¡No le des! ¡No le des! ¡Ahora! ¡Ahora otra vez el tubo! ¡Has logrado pasar! ¡Ah, vale! ¡Ya lo he pillado! ¡Me cago en ti, Swinman! ¡Ja, ja, ja! ¡Me cago en ti! ¡Ya lo he pillado contigo! ¡Lo he pillado contigo! ¡Espérame! ¡Más vale todas que me esperes! ¡O me hago risotto! ¡Exacto! ¡Date quieto, Zeta! ¡Date quieto, Zeta! ¡Date quieto, Zeta! ¡Zeta! ¡Zeta! ¡Quieto! ¡Que me haga un risotto contigo! ¡No! ¡Me he caído! ¡Zeta! ¡Zeta! ¡Que era un risotto contigo! ¡No! ¡Mierda! ¡Me voy! ¡Ya! ¡Uuuh! ¡Haced un risotto con esa maldita Zeta! ¡Corre, corre, corre! ¡Por favor! ¡Tratadla como se merece! ¡Un arrocito con él! ¡No! ¡¿Qué es esto?! ¡Dios! ¿Dónde estoy? ¿Quién se ha caído? ¿Pero dónde cojones estoy? ¡Un puto gafe increíble, tío! ¡Wow, wow, wow! ¡Estoy chungo, eh! ¡Pero yo qué hago aquí, de verdad! ¡Soy un gafe, pero de niveles! ¡Pero, Swinman! ¡No! ¡Tienes que morir! ¡Tienes que morir, eh! ¡Ahí voy, ahí voy! ¡Ve! ¡Ve! ¡Esto es un callejón sin salida! ¡Hijos de puta! ¡No sé lo que creo, tío! ¡Es que no! ¡Era un callejón sin salida! ¡Es que no entiendo nada, tío! ¡Es que tiene suerte! ¡Es que tiene suerte! ¡Es que suerte! ¡A ver! ¡La culpa la tiene Gülfzer! ¡La culpa la tiene Gülfzer! ¡No! ¡No! ¡Que este nivel era una mierda! ¡O sea! ¡Directamente! ¡Este nivel era una mierda, eh! ¡Nosotros estábamos ahí acorralados! ¡A ti te ha gustado! ¡¿A ti te ha gustado?! ¡Madre mía! ¡Última! 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 ¡Voy a echar para atrás! ¡Venga, eh! ¡Va, que estoy calentito! ¡Sí, eh! ¡Madre mía! ¡Qué hombre! ¡Qué hombre este! ¡Ya sabéis! ¡Cloroformo en su comida! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Vamos, señores! Aquí... Como luego tú no te lleves la máquina de bola, de verdad... ¡Esto hace terrible! ¡Piense que si me la llevo vosotros quedáis en buen lugar! ¡Exactamente! ¡Algo tendremos nosotros ahí, ¿no? Ves, creo que has hecho espacio en tu casa para nada, fíjate lo que te digo. O sea... ¡Para que están moviendo estanterías! ¡Exactamente! ¡Oh, un guete! ¡Y un guete! ¡Exactamente! Me parece a mí que... ¡El huequecito! ¡Para que! ¡Para otra cosa! ¡Para que! ¡Para que! ¿Quién hay que primero a la meta? ¡Ya está! ¡Es que el porqué de abajo no se mueve! ¡Soy yo! ¡No! ¡Ay, hay que subir, niño! ¡Hay que subir! ¡Hay que subir! ¡¿Quién soy?! ¡Ah, no soy madre! ¡La madre que...! ¡Os parió! ¡Oh, no! ¡Ha caído! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti! ¡Joder, qué bien va a ver! ¡La madre que...! ¡Oh! ¡Mario! ¡A ver qué clase de...! ¡Eh! ¡Qué desgracia! ¡No! ¡Sí, a ver qué clase de gracia me metes ahora! ¡Hay que subir, vale! ¡Soy abajo! ¡Soy abajo de todo! ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos para arriba! ¡Ah! ¡Qué tramposo! ¡Vale! ¡Joder, qué bien va a ver, chaval! ¡Se va a caer en una venta! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No os pasa nada! ¡Vamos! ¡Ánimo! ¡Otra vez no, tío! ¡Yo voy con él! ¡Que es mi esposo! ¡En el juego! ¡Ja, ja, ja! ¡O sea! ¡Es todas! ¡Vamos! ¡Vamos todas! ¡Vamos todas! ¡Que tu victoria nos la repartimos, ya que yo soy tu mujer! ¡Lo doy por hecho, ¿no? ¡Ahí está! ¡Uf! ¡En el amor y la enfermedad! ¡En el amor y la enfermedad! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Está bien, hombre! ¡No me ha pasado nada, tío! ¡Ya está bien, hombre! ¡Una! ¡Tenía que ser legal, tío! ¡Tenía que ser legal, tío! ¡Una! 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 ¡No! ¡No os pasa nada! ¡Gracias, gracias! ¡Ya sabemos que la verdad! ¡Ya sabemos que la verdad! ¡Ya sabemos que la verdad es que la verdad es que la verdad es que el club! ¡Tenía que pelear! ¡Ay, ay! ¡Bueno, bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está divertido! ¡Está divertido! ¡Vale! ¡A comer! a comer bueno aquí he estado más cerca aquí al menos he ganado una ronda y he estado cerquita en otras pero por poco siempre me mataban al final lo he andado un poquillo así pero bueno es que eso lo chulo que tiene esto de super mayo maker 2 cuando juega lo que son estas rondas con los amigos y tal eso que te tocan pantallas totalmente azarosas creadas por la gente entonces muchas veces el diseño no tiene mucho sentido así que no sabes bien a qué atenerte y es lo que digo eso está muy muy bien lo hace muy muy divertido en fin bueno está está la clasificación está la clasificación bastante interesante bastante competida señores quien se clasificará para las semifinales después de las siete jornadas vamos por la cuarta bueno bueno ahí estoy ahí estoy bueno luchando luchando señores en fin vosotros lo paséis muy muy bien con los videojuegos y nada que de verdad es con este maravilloso verano este maravilloso año del 2019 en el que a nintendo le están yendo las cosas muy muy bien y este super mario maker 2 ya sabéis que en tres días vendió 22 millones y medio de videojuegos le están yendo las cosas extraordinarias un maravillosísimo videojuego recomendado a todo el mundo que lo paséis muy bien con los videojuegos un abrazo a todos a luego a luego a no